El desplazamiento de las diferentes motivaciones Empezando a las 60.22 Estas son las otras alumnas Son muchos colaboradores Los honores, prestigio y prestancia En los diferentes desfiles Y el nacional Y el público aplaude Aplaude Es cuenta de la que abrimos a la institución educativa De la gente de Ventagos Estos están desplazándose ¿Quieres vender con el corte? Sí, tengo este chiquito de blanquita El director me llama para una semana La magia de julio Lo guarda la barita leo Ponemos en conocimiento el respetable público El primer agrupamiento que va a dar inicio del desfile Es nada menos el Colegio de Santo Domingo De Jicamarca El agrupamiento es primaria No, directora ha venido para ver el desfile Y luego viene María Reis Alfred Nobel Angelito de Jesús Malta Santa María del Camino Villa María Santa Bárbara América Hades School Ángeles de Jesús Y María de los Ángeles Se dan del desfile El primer agrupamiento Cierra el desfile María de los Ángeles Segundo agrupamiento Ponemos en conocimiento En el ideal secundario Santo Domingo De Jicamarca Rosa Irene Infante Tupa Camaro Juventud Científica José Antonio Encinas Santísima María Aiche Nogoya María de los Ángeles